Bueno y seguimos acá desde Esperanto Medecuba en la fiesta de training. Afuera como les decía sigue lloviendo, pero acá adentro está bárbaro. Y acá estamos con la gente de Multiespacio Takechi. La verdad que la esquina del deporte de la ciudad de Mar del Plata. Chicos, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Todo bárbaro. Bueno chicos, la verdad que la esquina de Italia y Rivadavia es la esquina del deporte marplatense. Sí, totalmente. Sí. Ya ha marcado. Ya ha marcado. Bueno, acá tenemos al profesor de spinning, ¿no? Exacto. Bueno, ¿cómo van las chicas, los muchachos ahí? No, bien. Se está sumando un montón. Desde que empezamos a abrir un par de clases nuevas se sumaron bastante. Así que está bueno porque le estamos dando más vida al gimnasio que lo que queremos, que salga bien para adelante. Así que nada, le ponemos la mejor onda. Buenísimo. Bueno, y el lema es Sentí judo, viví judo, ¿no? Sí, sí. Es ese y lo hacemos mucho en todo. Sí, sí, sí. Se agrandó mucho la clase de los chicos. Muchos niños, muy chiquitos, haciendo. Está muy bueno porque el judo le enseña mucho afuera y arriba del datame. Bueno, ¿qué pasó con los profes de judo que no vinieron hoy? La verdad es que muchas actividades. Hoy hubo una clase especial con dojos invitados, amigos que van siempre a colaborar. Y están en pleno entrenamiento con los chicos que son competidores. Y bueno, se les complicaba bastante venir. Entonces, bueno, vinimos en representación del dojo. Se hizo larguísimo el día. Tuvieron a hacer un millón de cosas, así que se les complicó. Bueno, está perfecto. Y bueno, sé que tienen unos bastantes compromisos a nivel, no solamente local, sino regional con el tema del judo, ¿no es cierto? Sí, totalmente. De hecho, ahora el 26 de febrero se hace el torneo en el multispacio. Están todos invitados, por supuesto. Después ya están preparando lo que es el torneo República del Sur. O sea, la verdad que le están poniendo pilas tanto a Leonardo como a Javier. Más todos los padres que siempre acompañamos, los amigos. Siempre les están poniendo todas las pilas y para que el judo salga adelante. Que se haga más popular en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, chicos, la verdad que es un placer que estén acá acompañándonos. Este reconocimiento va para el multispacio Takechi. Para toda la gente, los papás, toda la gente que acompaña ahí. Tanto esfuerzo y tanto trabajo que le meten todo el año. Que ya se viene el aniversario. Exactamente. Ahora invitamos a todos el día 4 de marzo. Es el primer aniversario del multi. Se hace una cena, show, baile. Así que están todos invitados. A partir de las 21 horas, ahí en Reglada Vía Italia. Bueno, ahí vamos a estar. Por supuesto, los esperamos todos. Obvio. Bueno, chicos, felicitaciones. Y a disfrutar esta noche tan fea afuera y tan linda acá adentro. Gracias. Gracias a vos por invitarnos y tenernos en cuenta. No, por favor. Gracias. Bueno, listo. Chao. Seguimos desde acá, desde el gimnasio iba a decir. Seguimos esperando en Medecú. Dale. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garriní. Producciones. Training Time TV. Primer canal de televisión por internet con programación propia. Seguinos por www.trainingtime.com.ar Training Time TV. El futuro ya llegó. Comunicate con nuestro departamento de ventas llamando al 223-5588-057 o por mail a trainingtime10 arroba hotmail.com. Y si estás en Buenos Aires, llámanos al 011-155794-5025. Training Time. Todo lo que a vos te interesa saber. Vení, contame. Noticias de actualidad. Reportajes a personalidades que hacen al deporte. La cultura, salud, política, espectáculo y todo lo que a vos te interesa escuchar. Vení, contame. El programa de Training Time. Con la conducción de Orlando Franzosi y Leonor Guerrini. Lunes, 18 horas, Training Time. Más de 22 años en los medios. Podés volver a escuchar el programa entrando a www.trainingtime.com.ar